Tenemos en línea a Santiago Manuquiam, líder de Research de la consultora Ecolatina, una de las más escuchadas, seguidas por el mercado financiero. Y bueno, hay mucho para hablar con él sobre lo que es el entorno de negocios, sobre lo que es el escenario cambiario y financiero. Santiago, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? José, Iván, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, gracias por atendernos como siempre. Bueno, lo último que tengo es que hay cierto, por ahí no como pregunta, te lo hago, sino como un elemento que suma ruido en la línea, que hay cierto malestar de los bancos, porque ellos organizaron todo para importar unos 500 millones de dólares, pensando, bueno, el lunes o martes puede haber algún ruido, tal vez no, puede haber alguna salida de depósitos de alguna persona que interprete el resultado, cualquiera sea, de una manera un poco más inquietante. Y ese dinero, por lo menos hasta hace unas horas, estaba ahí trabado en esa isa, en el marco de algunas medidas que se tomaron. Todavía no había llegado a la bóveda de los bancos, pero contribuyó un poco hoy en la plaza, no tanto a impactar sobre el dólar, sino a cierto malestar del sistema financiero, porque sostienen, bueno, muchachos, nosotros estamos poniendo lo nuestro, traemos dólares del exterior a ver si nos habilitan el ingreso. Pero, ¿cuál es, de tu punto de vista, el escenario financiero, el entorno de negocios que existe, Santiago? Bueno, ahora comenzaste por un tema que es muy delicado, ¿no? Que son siempre los depósitos en dólares y cómo se comportan en contextos de incertidumbre electoral, sobre todo con la elevadísima incertidumbre que estamos viviendo, tallada en este año en particular por la posibilidad, o por lo menos, la propuesta de dolarizar la economía. Lo cual, si es factible lo realizar o no, queda por un segundo de lado. Y la inquietud sobre quienes tienen posiciones en pesos y quieren pasarse a dólares, bueno, empieza a tomar otro relieve. A ver, por el lado de los depósitos en dólares, lo que hay que decir es que venimos viendo un goteo, eso es cierto, en las últimas semanas. Ahora, no estamos viendo una corrida contra los depósitos, como por ejemplo ocurrió posteriormente a las PASO de 2019, cuando Macri pierde sorpresivamente contra Alberto Fernández, ¿no? En una magnitud que no preveía uno viendo las encuestas previas. Entonces, lo que los bancos están haciendo, y uno lo ve muy claramente en los números oficiales, es que preventivamente están teniendo un número récord, una proporción récord de liquidez de dólares en las sucursales, que les piden a los bancos en lo que se llama el canje, perdón, que le piden al banco central en lo que se llama el canje, para tener en las sucursales. Uno no quiere alentar comportamientos de boqueteros, digamos, pero hoy en día estamos viendo que en las sucursales hay muchos dólares, ¿no? Pero cuando uno ve el total, sumando encajes que tienen en el banco central y en los bancos, los propios bancos, no se ve una caída muy abrupta, ¿sí? Se ve un goteo que es entendible en esta previa electoral tan incierta que estamos viviendo, y donde por un lado tener a un gobierno que intentando sostener la estabilidad cambiaria por un lado y mantenerse competitivo, termina agravando los desequilibrios de la macroeconomía, los cambiarios, los fiscales, los monetarios, y eso complica mucho el escenario macroeconómico en medio de una transición electoral sin anclas y sin incentivos para cooperar. Y del otro lado tenés un candidato con posibilidades de elegir, que es Javier Milei, que propone un esquema monetario que es una dolarización que siempre es disruptiva y obviamente genera mucha incertidumbre. Esa incertidumbre, por supuesto, genera comportamientos de intentar cubrirse como sea. En un contexto donde hay muy pocos dólares y el Banco Central volvió a vender dólares después de que terminó el dólar soja edición 4, y que por eso el gobierno intenta, con todas las herramientas que le quedan disponibles, es velar por esta estabilidad relativa a cambiar que ha logrado para poder evitar que ese tipo de cambio oficial de 3.50 pegue un salto, no solo antes de las elecciones, sino también que intentan, hasta el 14 de noviembre, como el propio gobierno dice, mantenerlos estables. Pero el escenario, como bien decís, es un escenario de una fragilidad inusitada. Buenas noches, Santiago Iván, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Hagamos una ventanita ahí? ¿Hay un escenario, por supuesto, futuro? Un futuro que, nada, que tiene cuatro días, ¿no? Es decir, no estamos pensando acá en Argentina a dentro de 40 años, sino a los próximos cuatro días. ¿Qué imaginás? Total, imaginar es gratis, digo, pero ¿qué imaginás este lunes? Porque parece que prácticamente el desembarco nos mandira. Es decir, estamos esperando un lunes con una devaluación o vos entendés que, bueno, que los mercados no van a correr contra el peso, es decir, van a refugiarse en dólares, que se va a hacer el proceso de la organización, vos me dirás, bueno, depende del resultado, pero si tuvieras que trazar un diagnóstico con la, bueno, con la situación, con la foto de hoy, ¿qué imaginás que podrías usar? A ver, por supuesto que cualquier elección provincial que hemos tenido después de las PASO, así como cualquier encuesta, dejaron de ser brújulas creíbles como para poder anticipar un resultado, ¿no? En ese sentido, el resultado no es trivial. Digamos, si Millet gana en primera vuelta, no es lo mismo que vaya un balotage con Burkitt, como tampoco lo será si va un balotage con Maza, ¿no? En ese sentido, si Millet llega a ganar en primera vuelta, va a ser muy importante el timing en el cual, si va a dolarizar o no, lo pueda anunciar, porque ahí tendría bastantes semanas hasta la asunción, con un gobierno que quedaría como Pato Rengo, y ese es un escenario también muy complejo, y ahí vamos a empezar a escuchar mucho más a Millet de lo que ya lo venimos escuchando. Otro escenario en el cual Maza entra en un balotage, el incentivo del gobierno para mantener el estatus quo actual va a seguir estando, se multiplicarán aún más los desdobramientos, se maximizará la utilización del swap de monedas con China que acaba de ampliarse en su renovación, y se seguirán recortando los pagos al exterior, etc. Entonces creo que el resultado electoral va de suyo, pero hay que decirlo, es fundamental para entender un poco la dinámica económica hacia adelante. Santiago, vuelvo al tema Millet y la cuestión de la dolarización, que finalmente se convirtió en la cuestión central de la campaña, al menos eso hay que reconocerle al candidato libertario, todo el mundo está hablando a favor o en contra de la dolarización, y parece que muchos de sus votantes lo van finalmente a elegir justamente por esta cuestión, que tampoco se entiende muy bien, no hay tantas definiciones. Pero cuando el dólar llegó a mil pesos, el dólar blue, hace unos días, muchos en el mercado decían, bueno, ahora viene Millet, volvemos al uno a uno, le lleva el dólar a mil pesos, le saca tres ceros, y vamos a estar como en los tiempos de la convertibilidad con Cavallo, que Cavallo le sacó cuatro ceros, no tres. Entonces, ¿eso es una especulación muy estratosférica, muy loca, o te parece que puede tener algún asidero? A ver, el propio Millet fue quien dijo que cuanto más alto el tipo de cambio, más fácil va a ser para él dolarizar. Y al mismo tiempo sabemos que en Argentina, cuando se evalúa, el salario cae, lo cual me lleva a pensar que cuando más bajos sean los salarios, en dólares más fácil va a ser para Millet dolarizar. Por lo tanto, ahí está la explicación. Los salarios en dólares serían muy bajos en Argentina, con un tipo de cambio que, por ejemplo, nosotros calculamos que con un tipo de cambio a mil, aproximadamente, como está ahora, vos precisás para dolarizar más o menos 70 mil millones de dólares, para poder rescatar los pesos que hay en circulación, en la base monetaria, y los pases. Si ese tipo de cambio no fuese mil, y fuese dos mil, por decir algo, vos ahí no precisás 70 mil, precisás 40 mil. Y así la cuenta te va dando, cuanto más alto el tipo de cambio, más fácil que es dolarizar. Pero la contracara a eso, justamente, es salario cada vez más bajo. Entonces, sí, es más fácil dolarizar, pero la contracara es salario más bajo. Entonces, justamente, no hay que dejar de decir eso, porque puede ser que haya gente que, justamente, piense esto que decimos, ¿no? El uno a uno. Que si dolarizo a... Si dolarizo a una y gano 100 mil pesos, gano 100 mil dólares, lo cual, es a todas luces algo... No, vos sabés que a mí no me... Eso lo están diciendo algunos sectores del oficialismo, tal vez, pero me parece que están subestimando mucho a la gente. No creo que haya una sola persona que esté pensando, sobre todo en los sectores que por ahí están más postergados, que incluso pasan hambre en la Argentina. Me parece que, por lo menos cuando uno habla con ciertos sectores, no están pensando en la cuestión de si gano 50 mil pesos, voy a ganar 50 mil dólares, sino que rescatan por ahí de la convertibilidad lo que Milley está transmitiendo, ¿no? Él dice que el mejor presidente de la historia fue Carlos Menem, el mejor ministro de Economía de la historia fue Domingo Cavallo. Yo no digo que voy a hacer lo mismo que Cavallo, pero sí lo que voy a hacer es darle estabilidad al peso ya, bueno, convertido en dólar. Voy a acabar con la inflación mediante una herramienta que por ahí es un poco más extrema que la que impulsó Cavallo, pero que en los 90, recordemos, durante, bueno, 5 o 6 años hubo estabilidad económica, al menos en lo que es en materia de precios, que para el argentino medio es muy importante, ¿no? Saber, tener cierta previsibilidad con los precios. Sí, eso seguro, pero también fíjate que la franja joven que lo está votando no vive en los 90. Yo no estoy en 1990, y los que están votando Milley son chicos que tienen, digo, en promedio, ¿no? Hay de todos lados, pero esa franja no vive en los 90, así que no puede llegar a entender cabalmente qué significaban los 90 y esa estabilidad. Yo creo que lo de Milley, más allá de lo económico, y coincido con vos, no creo que toda la gente piense que si gana 100.000 pesos va a ganar 100.000 dólares, porque me parece algo bastante extraordinario pensar de esa manera, creo que ese discurso ha quedado un poco atrás. Yo creo que este cansancio que ve la población de ver a dos fuerzas, uno diría unión por la patria por un lado, junto por el cambio por otro lado, que ya han gobernado de alguna forma y están mostrando lo que son capaces de hacer y de no hacer, y que aparece un personaje que de alguna manera deja de traslucir un enojo, un cansancio con este concepto de la caza que ha penetrado tanto en la población, una población que tampoco está viendo si realmente recortar 15 puntos del gasto es factible o no, incluso uno ve que en Tierra del Fuego, que podría ser, digamos, que es una provincia bastante subsidiada en su industria, una provincia afectada, por algún recorte de Milley, ahí también ganó Milley, así que no se explica por ese lado. Yo creo que tiene que ver con un concepto que nosotros hemos venido desfasando, que es el concepto de reseteo. Cuando a uno se le tilda la computadora, y aún teniendo muchas cosas abiertas, y quiere, bueno, resolverlo, a veces no queda otra que reiniciar la computadora, aún perdiendo eso que está ahí, bueno, uno se olvidará, volverá a defenderla y comenzará un poco de nuevo, pero con la computadora funcionando bien. Yo creo que hay una población que está cansada de muchas cosas que se vienen haciendo, y tiene toda la razón, lo cual, en mi caso, yo no creo que sean estas políticas, no solo que a unas me parecen bastante irrealizables, como recortar 15 puntos del gasto, o como dolarizar 100 dólares, como dicen incluso algunos integrantes del equipo económico de Milley, creo que hay otras posibilidades de poder encarar un plan de estabilización, que cuando vos logres llevarlo adelante, la gente no te va a pedir dolarizar, porque si hay algo que genera la estabilidad macroeconómica, es que la gente ya no piense tanto en el dólar, sino que si vos recobrás el apoyo al peso, de alguna forma, las demandas van a ser otras, no va a ser eso. Santiago, una cortita, porque se nos va el tiempo, pero bueno, para ver también cuál es tu mirada, vos, digamos, estos niveles de inflación que Argentina está mostrando en estos últimos meses, esta aceleración, vos ves un escenario posible de revertir en el corto plazo, o están desde Coratina avizorando un 2024 con similares niveles de inflación. Para 2024 estamos esperando niveles de inflación muy elevados también, quizás un poco por debajo de este año, siempre que el próximo gobierno, y ahí creemos que los incentivos están alineados para que esto ocurra, establezca, instrumenta un programa de estabilización. El programa de estabilización es un conjunto articulado de medidas que apuntan justamente a desacelerar permanentemente la inflación, mediante alguna reforma monetaria que haga más independiente al Banco Central, que corte con la emisión monetaria, que llegue a por lo menos el equilibrio fiscal, pero que también ataque la inercia de inflación, no solo las causas de la inflación. Eso vos podrías lograrlo justamente con un apoyo político que requerís, que sea técnicamente robusto, ese programa que sea creíble para el mercado. Ahora, eso no quita que vos al principio sí tengas una aceleración inflacionaria, porque parte de esa corrección es una corrección del tipo de cambio oficial y de las tarifas, lo que llamamos los precios relativos. Pero si vos eso lo integrás en un conjunto de otras medidas, de alguna manera podés empezar alguna desaceleración inflacional en la segunda parte de 2024. Ahora, el conjunto del año va a seguir siendo un año con una inflación, creemos, muy elevada. Vos lo que tenés que intentar es que esto no se espiralice, pero por supuesto que no vas a poder moderar tan rápidamente la inflación en los próximos meses, sino que más de que para un costo político por las correcciones que tenés que hacer al principio. Santiago, muchísimas gracias como siempre. No viene muy bien todo tu análisis, más en los días complicados que estamos atravesando. Te mandamos un fuerte abrazo. Un placer, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Santiago Manuquian.